¿Cómo se encuentran, brothers? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. El presidente de la república, tras haber sido publicada sus vacaciones en Ibiza, ha dado respuesta ya al diario de hoy, y dice lo siguiente, Telegrama para Altamirano y su panfleto, He viajado a Ibiza desde antes que fuera presidente. Lo demuestra esta publicación que puse en Instagram. En mayo del 2018. Así que aquí lo tiene y el presidente coloca esta imagen que usted la puede encontrar allá mismo en su Instagram. Y ahí vemos cuando él había viajado a Ibiza. Creo que fue en el evento donde estuvieron la diáspora de Europa reunidos en Madrid. Creo que fue en esa ocasión. Así que el presidente, de esta manera, es como le responde a Altamirano. Altamirano, lastimosamente el periódico o el periodismo ha dejado de ser periodismo y se ha vuelto algo así como TV Guía. Yo creo que realmente esto, yo siento que ya se vuelve como una especie de acoso porque la vida privada de las personas creo que uno debe de respetarlas. El presidente en ningún momento anunció que eso era en una visita oficial. Era de vacaciones y como lo demuestra, desde el 2018, él se ha ido allá a vacacionar a Ibiza. Pero también le ha dado la respuesta acá en Twitter. Viajando a Ibiza desde siempre. Como esta publicación del 2028 cuando aún no era presidente. Y es la misma que yo le he mostrado. Pero habían dos reacciones. Aquí posteriormente tenía uno. No, todavía, él, dice, el presidente, todavía, desde el Nayib Bukele del blog. Ahí está. La noticia es que el presidente Bukele estaba pasando en vacaciones en Ibiza. Se le publicó el 8 de agosto en un medio local en el periódico de Ibiza. Así que así es la manera que el presidente de la república le da respuesta. Y fíjense ustedes que es bien impresionante porque la gente, el pueblo, no es tonto. Hay una clara diferencia entre el viaje que él hizo a Ibiza con toda su familia. Al viaje que hizo Mauricio Funes que después nos dimos cuenta que, primero, Mauricio Funes no tenía un caudal económico para contratar un avión privado. No lo tenía. Recuerdo que cuando le sacaron una publicación, el tipo en ahorros tenía algo así como 100 mil dólares que él había ahorrado en toda su vida. Es decir, realmente él no tenía el poder económico para hacer eso. El presidente Bukele lo ha demostrado desde mucho antes. Él ya viajaba en Ibiza. Así que así es la manera que el presidente Nayib Bukele responde a todos aquellos que de una manera u otra son del 3% y están criticando su viaje a Ibiza. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Y antes de decir, el presidente Bukele se merece las vacaciones. Él es una persona como todos nosotros. A diferencia que tiene un cargo mucho más grande. Y la verdad, un cargo así, no, hombre, uno merece ir a despabilarse por un rato. Así que, bien merecida el presidente. Y bueno, muchas gracias. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.